Ey, porque creo que fui mucho para vos Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que, una más para el cuaderno Ya Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras pero yo Sé que los di todo por tu amor No, no, no sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdatelo, bien, te lo regalo De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó me iba a hacer bien Me perdiste mujer Ya No te confundas Sedientos de éxitos Y nada más para el cuaderno Ya Ay No te confundas Despacito Despacito Te mandamos cumbia perro No hay más 14 de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero ver No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañarás Cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue Me alejé Te amaba tanto Y ya no te repeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Detente Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay nena Si yo me acercaba Me tratabas mal Y te alejabas Porque en tu última relación Te mintiste pa' yo Saliste del amor Todos mis besos Y te amo Guárdate los pies Te los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que termina Pero hace bien Me perdiste mujer Ay Hey Como siempre Al cien Que personaje Una más para el gobierno Nahuel the coach Ya Tal vez te sorprenda Que te haya llamado Pero no soporto Esta situación He tratado Pero no he logrado Encontrar alivio Pa' mi condición Reconozco que soy Irresponsable Y que por culpa mía Soy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo Ya no sé quién soy Te llamé Porque me siento solo Y me está matando Esta soledad La gente me mencionó Tu nombre Y me recordaron Que tú eres real Me arrepiento Por no haber actuado Cuando mis amigos Me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo Hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste Mucho tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Mucho tiempo Hasta a punto de morir Hasta a punto de morir Hasta a punto de morir Ya Llegaste a mí Llegaste a mí para salvarme Y a mi vida Darle una nueva razón Me pregunto ¿Qué hubiese pasado? Si no hubieras tú Llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Mucho tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Mucho tiempo Hasta a mí Hasta a mí Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y yo me quiero conformar Yo me quiero conformar He probado y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Que ponga tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu ser Ey Como siempre De la mano del que mueve montañas Es imposible raro Así que Que es personaje Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Hasta que hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Forma tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu ser Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Niña Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Las manitos arriba De todos los cumbieros Mandan el mecha Como siempre Sin querer Que personaje Una gafa en el cuaderno Esta vez la fiesta en la playa Así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y ha puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entreguele en su corazón A Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras perro ¿Eh? Ja 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 Seguimos No sé Cómo hacer para decírtelo Que me enamoré De un nuevo amor Que alguien hoy ocupa Tu lugar Cabe adentro de mi corazón La llave es en la noche Y otra vez Soy quien de la espada Y la pared Debo tomar una decisión Si dejaba ella o a vos Sabes Cuanto yo te amé Que siempre te escuche Y aunque yo no quiera En esta ocasión Tengo que pedirte Que te alejes De un idiota Como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé Cómo hacer para decírtelo Que me enamoré De un nuevo amor Que alguien hoy ocupa Tu lugar Cabe adentro de mi corazón La llave es en la noche Y otra vez Soy quien de la espada Y la pared Debo tomar una decisión Si dejaba ella o a vos Sabes Cuanto yo te amé Que siempre te escuche Y aunque yo no quiera En esta ocasión Tengo que pedirte Que te alejes De un idiota Como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Una más para el cuaderno Amor Y yo imaginando Tocando tu cuerpo Y besando tus labios Que linda sos Porque de repente Te apareces Si sabes No me puedo contener Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer Pa' tenerte Pa' tenerte Pa' caer en tus jueguitos De amor Si tienes sexo Y después me voy Solo te pido Quédate conmigo Si quieres realmente Sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso Que te quiero pa' mi Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Ya 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 Pues fui la espada Extrajona Con tu corazón Comenta una historia Y sé que fui mi amor Y yo imaginando Tocando tu cuerpo Y besando tus labios Que linda sos Porque de repente Te apareces Si sabes No me puedo contener Decime una cosa preciosa ¿Qué tengo que hacer Pa' tenerte y no volver a caer en tus huequitos de amor Ese tiene el sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues al vengo y me voy Si quieres amor, sabes que yo estoy contigo y sin ti Voy a ser feliz, pero te confieso que te quiero pa' mí Sos mi tentación, hay fuego y pasión Si sientes lo mismo te doy mi corazón ¡Ya! ¡Sus mi tentación! ¡Ey! Como siempre, cumpliendo sueños, sin límites ¿Qué personajes? Una más para el cuaderno Una igual de coach Al 100 Y se acercó a mí Y yo le sonreí Se prendió de mi party Y fue así que conseguí Llegar hasta su cuello Mi mano en su cintura Y entre los dos disfrutar de alta locura Ella se puso crazy Ella se puso crazy Con dos tragos de más La agarré de las manos La agarré de la mano y empezamos a bailar Ella le daba lento Movimiento sensual Y mirando su cuerpo Yo empecé a imaginar Esas cosas perversas Esas cosas perversas Que podíamos crear Empezar una historia con principio y sin final Y es por eso que te pedí Que nos vayamos lejos de ahí Y es por eso que conseguí Terminar dentro de tu pared Si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí Toma mi mano Y escapémonos de aquí Y quiero que esta noche seas mía Que no haya garabía Convido a tus fantasías Que limites sin medida Y cuando llegue el otro día Tú me miras y me sonrías Y me digas de lo rico que en la noche te lo hacía Chao Ya huele todo No Chao ¿Qué esperabas de mí si tú me elegiste igual que yo te elegí a ti? ¿Sabes que sí? Pero lo bueno siempre dura poco, ni más hasta que yo me haga el coco Si está perdido cualquier alboroto, mejor me callo y me lo guardo Si como siempre yo lo di todo, el resultado siempre fue a tu modo Mi amor es que esta vida es muy corta y lo que pasó ya no importa Y mi fantasía es verte algún día con esa mirada que de mi auto te despedías Que digas te extraño, besarme sin dudarlo, tenerte en mis brazos y de tu susurro escúchalo Que quieres volver a mi vida, yo sé que el amor se desgasta Mil veces dudé de mí mismo, pero con dudar no me basta Déjame decirte algo nena, yo siempre seré tu reflejo No, 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 no ¿Qué esperabas de mí? Si tú me elegiste igual que yo te elegí a ti ¿Sabes que sí? Pero lo bueno siempre dura poco De más está que yo me haga el gogo Se está perdido pa' que sea el boroto Mejor me callo y menos guardo Si como siempre yo lo di todo El resultado siempre fue a tu modo Mi amor es que esta vida es muy corta Y lo que pasó ya no importa Y mi fantasía Espérate algún día Con esa mirada que de mi auto te despedías Que digas te extraño Besarme sin dudarlo Tenerte en mis brazos Si de tu susurro he escuchado Que quieres volver a mi vida Yo sé que el amor se desgasta Mil veces dudé de mí mismo Pero con dudar no me basta Déjame decirte algo nena Yo siempre seré tu reflejo Estando tan cerca o tan lejos Tu corazón solo que eres de mi amor No, no, no No, no No, no Porque Dios arma y desarma a la persona Cuando realmente está predispuesta a cambiar De corazón, ¿está bien? Palo arriba Ánimo Qué personajes Yau, 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 yau Otra vez, marcando la diferencia Para vos, desde Concepción, en Uruguay, Entre Ríos Suena, que personajes Acaba la noche, manejando epigüey En mi mente un recuerdo, a un gran baile llegué Que personajes tocaba, ey, una chica conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo senté Había una banda de gente, perro, como siempre, gracias a Dios Y no salimos nunca de ahí En mi coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking, y escuchamos a él Como dice más Bienvenidos a Hotel California Arriba más grande lugar Pinto un talagazo con mocoreta Bienvenidos a Hotel California A un agradable lugar A agradable lugar Ah, agradable lugar Era ya otro día Y qué Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Digo, párate Señalando una casa, Juanchi Mañana viene por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Y que otro día yo regreso A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive aquí Que una chica vivió Ya hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar En mi cuerpo otra vez ¿Qué? 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 Estrella fugaz Que enciende en mi ser Oh, misteriosa mujer ¡Sube, sube, sube! Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Haz que mi sueño Debo saber que en algún lado Debo saber que en algún lado estás Voy a buscar, nena Una señal Una canción Debo saber que en verdad Que en algún lado está Solo el amor que tú me das Me ayudará Solo para las mujeres como siempre Románticos, con estilo Tu presencia Tu presencia marcó En mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar, nena En vivir ya sin vos Los manitos y los ríos Los manitos y los ríos Los manitos y los ríos Corazón y los ríos Dame un lugar Sí, sí En aquel camino Por el que vas Y como cantamos y dicen Uh, debo saber si en verdad, nena Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad Que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Ya Nena Ey, como siempre Sonido de cristal Una cosa brutal y de loco Que persona es Hoy en la mañana desperté Llorando Llorando Es que tuve un sueño Y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando Ibas caminando con aquel Un ángel Que un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte Terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Un sueño Con suerte Con suerte Que fue un sueño Hoy soy tu único sueño Y así quiero vivir Desde Uruguay Y Argentina Sonando en vivo Para que rinda Juli Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Tu indecisión Eso me quiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú, nena Siempre me recordarás Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Te vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar No te confundas El mejor sabor Lo conseguís acá Tú me vas a extrañar Seguimos sonando No más para el cuaderno Como siempre Sin creer que personajes Esto dice así Escuché Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me voy a extrañar Que no me haya olvidado Solo en el cuaderno Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Como dice Como dice Si tú supieras Cuanto yo a ti te amo Estar contigo Es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Quisiera entender ¿Por qué motivo No me puedes querer? Yo soy hombre De una sola mujer Que lo he demostrado En mi forma de ser ¿Quién es que eres? No puedo aceptar Que ludes de toda mi fidelidad Y ahora me dices Que yo a ti te engañó Que no es verdad Si tú supieras Cuanto yo a ti te amo Estar contigo Es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras Cuanto yo a ti te amo Y estar contigo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Si tú supieras Si tú supieras Que tengo ganas De conocerte De conocerte De tenerte De tenerte Conmigo siempre Cumbia Ey Como siempre Sin querer Una más para el cuaderno Los chicos de ¿Qué personajes? Si tú supieras Que tengo ganas De conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco Estar así Los dos enamorados Abrazados Hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz Yo solo quiero que tú estés junto a mí Y que las noches Mis caricias Y abrazos Sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón Pasar las horas acosado con vos Para mirar tus ojos Y tu sonrisa Ay que linda que soy Si tú supieras Que tengo ganas De conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco Estar así Los dos enamorados Abrazados Hasta las manos ¡Qué personajes! Si tú supieras Que tengo ganas De conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco Estar así Los dos enamorados Abrazados Hasta las manos Yo solamente quiero hacerte feliz Yo solo quiero que tú estés junto a mí Y que las noches Y que las noches Mis caricias Y abrazos Sean solo para ti Yo solo quiero darte mi corazón Pasar las horas acosado con vos Para mirar tus ojos Y tu sonrisa Ay que linda que soy Si tú supieras Si tú supieras Que tengo ganas De conocerte De tenerte Conmigo siempre Sería re loco Estar así Los dos enamorados Abrazados Hasta las manos Hasta las manos ¡Ey! Como siempre Arrancando el segundo cuaderno Que hay personajes Una vuelta con los ¡Ya! Lo de ella es tremendo Bailando Lento Violento en la barra Cemento Se inclina arriba De la tarima Y lo baila sola Y lo baila sola Yo estoy en la mía Y me mira Pero si arranco No me da cabida Dispuesta a disfrutar De alta noche Se sube a cualquier coche Y su botella Se que descorreche Y se motiva A meñármelo Bailando su canción Favorita La baby Me perdía De cerquita Está en busca De alguien Que la toque Y yo Por arrancar La gira En mi coche Me gusta Líquido Fumante Ella no quiere En odio Se conforma Con amantes Más de secotecha Se tomó Con sus amigas Buscando una presa Y la noche Que no termina No se quiere A dormir sola Anda buscando Un guacho Pa' sacarlo De la joda Son siempre Mi más bonita La vida Ni la hora Pero esa noche Mi amor Voy a besarte Toda Ya Ya Lo de ella es tremendo Bailando Lento Violento Violento En la barra Cemento Se inclina Arriba De la tarima Y lo baila Sola Y lo baila Sola Yo estoy en la mía Y me mira Pero si arranco No me da cabida Dispuesta A disfrutar De alta noche Se sube A cualquier coche Y su botella Se que descorre Y se motiva A meñármelo Bailando Su canción Favorita La baby Me perdía De cerquita Está en busca De alguien Que la toque Y yo Por arrancarla Gira en mi coche Me gusta Líquido Cumante Ella no quiere No se conforma Con amantes Más de ese gote Se hace tomo Con sus amigas Buscando una presa Y la noche Que no termina No se quiere A dormir sola Anda buscando Un guacho Pa sacarlo De la joda Son siempre Mi más bonita Vida Ni la hora Pero esa noche Mi amor Voy a besarte Toda Ya 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 Arrancando nuevamente suena para vos Que personajes Arriba la Argentina suena y dice Ya no se que hacer No se con cual quedarme Todas saben en la cama Maldatarme Me tienen bien De sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero chicas Cuando yo les digo ninguna me pone un perro No son casadas Hay una soltera Ya trae dos hay un chico en la chavo Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero chicas Cuando yo les digo ninguna me pone un perro No son casadas Siempre son soltera Ya trae dos hay un chico en la chavo Como no se como La primera vez en su espera Se cojones y se lo chan fuera La segunda tiene la punta Y me paga pa que se lo punta La tercera me quita el estrés Vuelvo corriendo se precheamos tres Deja la punta de una le bajo la luna Pero ese quiere copa No me confía una vez Cuando me quita cuatro personalidades Dos cabras bonitos Dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chicas Gritan todas por iguales ¡Ey! Las manos arriba Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero chicas Cuando yo les digo ninguna me pone un perro Dos casadas Hay una soltera No trae dos hay un chico en la chavo Se desespera Cuatro baby Siempre me dan lo que quiero chicas Cuando yo les digo ninguna me pone un perro Dos casadas Hay una soltera No trae dos hay un chico en la chavo Se desespera Las manito bien arriba De todos los solteros La Argentina Para todas las provincias Suena y dice Lo nuevo Que personajes Cuando quiera el maestro También El Seba Salí jodido la última vez Que en alguien yo confié Me compré una folia cupido Tra, 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 tra No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sí, sí, sí Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora digo a otras que me lo haces mejor Desde yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti ¿Por qué? Tu camino que sin ti me va mejor Ahora digo a otras que me lo haces mejor Desde yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti Ahora soy peor Hablando el peor Y donde esta el grito de todas las mujeres solteras dice Ahora me llaman Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía También está en tu compañía Y ahora yo quiero vivir la vida Vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Sanchico en el cual uso partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor es trago la ropa trae de Dubai Y llámalo como tu quieras Lo que tu diga me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tu quieras Lo que tu diga me resbala Yo solo vivo a mi manera Vengo y déjalo el blog Juanchi O en Instagram voy a darte plancha Seguimos para vos Siempre te recuerdo Apareces en mi mente En suelo verde entre la gente Aunque pasaron años y no estás presente Te veo con tanta nitidez Revives los años de niñez Estás juntadas entre amigos A la cual no volveré Sentado en alguna estrella Amigos de que voces me ven Y cada vez que te recuerdo Y cada vez que te recuerdo Sonrío que llorando esté Hoy le pido a Dios Que cuando me toque partir Quiero que seas vos El que la puerta me vaya a abrir Hoy le pido a Dios Poder volverte a abrazar Poder volverte a abrazar Sabe que es por vos Estas ganas de llorar Hemos compartido Tantas cosas en la vida Que cada vez Que cada vez que miro al cielo Que cada vez que miro al cielo Siempre doy las gracias Por tu compañía No puedo aceptar que ya no estás Pasas tiempo y todo cuesta más Voy a llevarte conmigo Hasta volverte a encontrar Sentado en alguna estrella Sentado en alguna estrella Amigos de que voces me ves Y cada vez que te recuerdo Sonrío que llorando esté Hoy le pido a Dios Que cuando me toque partir Quiero que seas vos El que la puerta me vaya a abrir Hoy le pido a Dios Poder volverte a abrazar Sabe que es por vos Estas ganas de llorar Ya Ya Mándale Uno Uno Quédate un momento aquí No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez mientes que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento adentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que será de pronto en forma natural lleno de fuego Si lo puedes hacer marchita Si tienes principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Nena Y no voltees si no quieres ver Que lloro por ser Que lloro por ser Que lloro por ser Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo he entendido Que no es para mi Que lloro Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Y no eras la persona que pensé Que creí, que perdí Miente Hace daño y luego te arrepiente Ya no tiene caso que lo intentes Y no me quedan ganas de seguir Llegar Cuando estoy oscuro de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía Yo te hacía mía baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Oh, ya Hey Una más para el cuaderno Que personaje Y como estás Me llegó un privado Al Instagram Era el amor Que alguna vez Estuvo a mi lado Pero pues Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy Nos podíamos ver Quieres estar conmigo Como ayer Y yo me tenté No pude evitar No pude evitar No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Oh, ya Hey Una más para el cuaderno Que personaje Tal vez te sorprenda Que te haya llamado Pero no soporto Esta situación He tratado Pero no he logrado Encontrar alivio Pa' mi condición Reconozco Que soy responsable Y que por culpa mía Estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo Ya no sé quién soy Te llamé Porque me siento solo Y me está matando Esta soledad La gente me mencionó Tu nombre Y me recordaron Que tú eres real Me arrepiento Por no haber actuado Cuando mis amigos Me hablaron de ti Sé que nunca Te supe apreciar Sin embargo Sin embargo Hoy estás aquí En tus brazos Hoy quiero entregarme No quiero alejarme De tu corazón Tú llegaste a mí Para salvarme Y a mi vida Darle una nueva razón Me pregunto Me pregunto ¿Qué hubiese pasado? Si no hubieras tú Llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras Y estés junto a mí Tantas veces Que te rechacé Que me hablabas Y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Con su tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Con su tiempo Hasta a mí 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 Ey Uno más para el cuaderno Románticos Como siempre Yo Porque yo estaba Tan indiferente Otras veces Distante Tan lejos Lo sé A lo mejor Fue ella también Que siempre estaba Celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo Lo sé Lo que tuvimos Ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Seguimos sonando Meta papi Meta Yo Porque realmente siempre la amé Me faltó retenerla Que faltó No lo sé O quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella o yo Fue yo Y ya es tarde Para los dos Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé que fue muy frío Ella perdía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue yo La extraño La extraño La extraño La extraño Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción Bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí Acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me agacho el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te dice cuenta Y no te dice cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Sé que no me agachar Sé que no me agachar Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya por todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor Como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entregarme en su corazón Entregarme en su corazón a Dios Entregarme en su corazón a Dios Entregarme en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras perro ¿Eh? Jajaja Seguimos Seguimos tocando ¡Ey! Como siempre Como siempre Sin querer Una más para el cuaderno Y hasta personajes Son que ¡Arriba! 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 Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Te amo Y quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con mi destino a la felicidad La felicidad Que para mi eres tú Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi Llámame a mi No, no le hables a él Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él A él No llores por él ¡Ya! ¡Qué personajes! ¡Las manitos bien arriba de todos! ¡Porque suena! El Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Dónde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida soltera Yo lo que quiero es que quiero lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco contiguitos y muchos ceros Hacer al amor a diario y de paso ganar el dinero Como dices, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar, ya sé por qué todo me sale mal Me entiendo y siéndote que era real Siento un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar Y yo no, quiero que te vayamos a ir a estar Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Ey, bebé, si, si Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Hablaré de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Una y otra vez Siempre volverán Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverán Y aunque ya no sientas más amores por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es mejor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Las manitos de arriba Ojalá siempre dure Sentirme Nos vamos Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Eduquense en lo más que puedan Respeten para que lo respeten Sean solidarios con la gente que menos tiene Teniendo en cuenta que uno a veces Tiene mucho más que otras personas Así que a veces nos quejamos de lleno Que Dios los bendiga Buenas noches Esto es Tepersonales Solo para las mujeres como siempre Románticos con estilo Tu presencia marcó en mi vida El amor El amor luce Si, si Es difícil pensar, nena El vivir ya sin vos Las manitos en mi vida Las manitos en mi vida Las manitos en mi vida Corazón Y Dios Dame un lugar Si, si En aquel camino Por el que vas Y como cantamos Y como cantamos Y dice Uh, debo saber si en verdad Nena Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad Que en algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudarán Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video